Yo les bendiga, nosotros somos la familia Aventura Vicente, María y Joel, nos pidieron que tuviéramos esta parte y quería empezando a compartir con ustedes. Cuando Joel y yo nos conocimos, yo iba a la iglesia metodista y él estaba empezando a venir a esta iglesia y nos íbamos a casar y nosotros, ¿y ahora a qué iglesia vamos a ir? Porque, ¿verdad? Pues son totalmente diferentes. Entonces, yo recuerdo que él me invitó para acá y estaba como a menos de dos semanas de casarnos y aquí hicieron una promoción de que iba a haber una campaña o una escuelita para padres, que era con Amarilice Raro, me acuerdo, que la campaña se llamaba que no dejaras que tu hijo te sacara el monstruo. No sé cuántos de ustedes participaron de esa escuelita. Y yo le dije, ¡guau! ¡Qué chévere está eso! Y recuerdo haber venido a la escuelita y para mí me impactó tanto como una iglesia cuidaba desde antes de que fueran padres, ¿verdad? A las personas y los iba desarrollando y los iba educando para formar a siervos, ¿verdad? A formar a personas. Y eso caló mucho dentro de mí y por eso fue que entonces dije, ¡ah, pues no! Definitivamente esta va a ser nuestra iglesia. Mucho antes de ser padres. Simplemente porque es una iglesia que cuida, ¿verdad? Y protege y ayuda a los padres. Así que hoy les vamos a hablar de la crianza de los padres. Si pueden pasar a la próxima, porque no sé si esto está funcionando. Ahí. Ok. Queremos comenzar, ¿verdad?, con esta porción de la Biblia donde uno de sus discípulos de Jesucristo le pregunta, ¿verdad? Quiere que le muestren al Padre y él es Felipe, le dice Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, él hace las obras. Así que podemos, ¿verdad?, ver que en la Biblia hay momentos en que podemos ver a Jesucristo como el Hijo, pero también como el Padre y como cuida a sus discípulos. Y si puedes pasar a la próxima. En Marcos 6, me llama mucho la atención cómo Dios tiene un cuidado de sus discípulos. Miren que dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía a Jesús. Y venía, Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y para mí, es una forma que un papá cuida, ¿verdad?, de sus hijos. Y más adelante, en el próximo slide, miren esto. Dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Besaida mientras que él despedía a la multitud. Y para mí, es una forma en que como Jesucristo puso límites, ¿verdad?, a la gente, él se encargó como un adulto de despedir a las personas que venían a pedir ayuda y les permitió a sus discípulos poder descansar. Los protegió. Los protegió. ¿Verdad? Los estaba cuidando. Si, vamos a la próxima. Ok. El amor incondicional. En Mateo 3.17, dice, ¿verdad?, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros tenemos que amar incondicionalmente, con gracia. Y esto significa que independientemente de lo que ellos hagan, el amor tiene que perseverar, el amor tiene que estar ahí. Cuando Dios dijo esto, Jesús todavía no había hecho ni un solo milagro. No había hecho nada. Y ya él estaba diciendo, este es mi hijo amado. ¿Verdad? Tenemos que nosotros saber que independientemente de las notas, independientemente del comportamiento, independientemente si gana o no el campeonato, o lo que haga, el amor tiene que perseverarse. Y eso tiene que estar bien claro a la hora de nosotros ser vocales con nuestros hijos. Porque a veces nosotros le decimos que lo amamos incondicionalmente. Sin embargo, cuando llega una nota mala, empezamos como que, pero tú puedes más que eso. Y a veces como que el mensaje que le estamos enviando es un mensaje de que si no cumples con esto, no llegas al límite que yo necesito para poder amarte. Y a veces cuando los niños son pequeños, que son literales, lo perciben, ¿verdad? De una forma incorrecta. Además del amor incondicional, necesitamos expresar el amor. Y hay muchas formas de expresar el amor, ¿verdad? Está el tacto, un abrazo o un toque saludable de parte de papá es súper necesario. ¿Cuánta gente adulta y gente vieja que recriminan y dicen constantemente, ah, mi papá nunca me abrazó? No, mi papá nunca me dio un beso, ¿verdad? También hay papás que pueden que sean a lo mejor afectivos con los abrazos, pero no con las palabras. Ahora, las palabras también son necesarias. Esa palabra de afirmación, de validación, de tú puedes, de te amo, te quiero, eres necesario para mí, quiero estar contigo, son súper importantes. Y fíjense en que cuando un hijo no se siente amado por su papá, no deja de amar a su papá. Inclusive cuando un papá maltrata a su hijo, la tendencia de un niño no es dejar de amar a su papá. ¿Cuál es la tendencia? Se deja de amar a sí mismo. Así que es bien importante que nosotros tengamos presente el poder que tienen las palabras. Ahorita José estaba diciendo cómo su papá le dijo unas palabras breves y le dijo, mira, imita a David, imita al vecino. Esas palabras de su padre tenían tanta autoridad que cambiaron su vida, cambiaron la vida de Josué desde pequeño. Yo recuerdo que mi papá era la persona más proper, ¿verdad? Por ejemplo, si una dama se doblaba al frente de él, él miraba hacia el otro lado. ¿Verdad? Si era una compañera de trabajo, él no saluda con besos, él saluda con la mano o cómo está usted. O sea, una persona, ¿verdad? bien educada, pero bien estricta en la forma de afectiva. Mi papá cuando nos besa, él nos besa como dándonos la cabeza. Y nosotros decimos, ahí viene el robot. Él abraza y él abraza así, de lejos, o sea, sin mucho contacto físico. Y esa es su forma de ser. Pero al principio a mí me chocó. Oye, dije, pero yo quiero el apretón, tú sabes. Y poco a poco lo fui aprendiendo y yo fui entonces, yo era la que lo venía y lo apretaba. Pero eso en mí empezó a desarrollarse y yo me acuerdo que yo le decía a Jebel, yo quiero que tú me ayudes porque la familia de él es bien afectuosa a ser más cariñosa porque yo quiero que mis hijas tengan eso, que se puedan, que puedan sentirse en todo momento, ¿verdad? Seguras y abiertas a poder extender los brazos cuando lo necesiten ese abrazo. Siguiente. Ya está funcionando. Ok. Gracias. Conoce a tu hijo en Salmón 119, el 139, perdón, del 1 al 5, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y de aquí, de aquí, oh Jehová, tú sabes todo. decías del arte, me rodeaste y sobre mí, y sobre mí pusiste tu mano. Ya ven que la edad me está entrando y no veo, no veo también. Conoce a tu hijo. Mire, ustedes saben que yo escucho cuando salgo con las amigas de mis nenas, ¿verdad? O las llevo. y yo escucho las conversaciones y me sorprendo porque a veces están diciendo, no, es que mi papi están tomando unas decisiones, por ejemplo, para la clase de la duanda. Para la clase de la duanda los nenas se suponen que escogieran qué querían, si querían el cine o si querían una cena y ellas estaban hablando de que sus papás tomaron la decisión sin preguntarle a ellos y que ellas le decían, pero ellos no saben qué es lo que me gusta y mi nena ya le decía, pero ellos no saben lo que te gusta, pero tú no vives con ellos, pero tú hablas con ellos y entonces, todas, estamos hablando de que eran un grupo como de siete nenas, todas le decían, yo no hablo con mi papá, mi papá está ahí, pero yo no sé, yo no hablo, a menos que sea para pedirle permiso o para pedirle este chavo, de lo contrario, yo no hablo con mi papá y entonces, ella estaba como que en shock y él no te habla a ti, no te pregunta, no te hace, ella estaba como que no lo podía entender, qué está pasando, cómo es esto y era, o sea, son siete y de siete es seis, eso es un número alarmante, señores, es un número triste, o sea, cuántas veces, pónganse a reflexionar hoy, cuántas veces ustedes le han preguntado durante esta semana algo a sus hijos, cómo está, y que no sea para regañar, que no sea para, verdad, decir, mira, ponte a fregar o qué pasa, una pregunta honesta para saber qué piensan, qué sienten. Sí, a mí me impactó mucho, hace unos años atrás estaba leyendo un libro de Daniel Amen, Daniel Amen es un psiquiatra bien famoso en Estados Unidos porque él ha hecho miles de escaneos cerebrales, ¿verdad? para estudiar los cerebros de personas que han recibido un impacto, ¿verdad? contusiones cerebrales, él estudió mucho a futbolistas, este, y ha estudiado mucho sobre el trauma y él en uno de sus libros decía que se estima que en Estados Unidos los papás, ¿verdad? papá y mamá dedican tiempo para hablar con sus hijos menos de siete minutos, pasan menos de siete minutos hablando con sus hijos, pero adivinen con qué frecuencia de él que él hablaba a la semana. Semanalmente, según Daniel Amen, los papás pasan menos de siete minutos hablando con sus hijos, a lo mejor uno puede pensar, no, pero yo hablo bastante o, pero se referían a tiempo de calidad, no a decirle, tú siempre con ese cuarto regao o mira, acaba, bañate, o mira, tienes que acostarte a dormir, o mira, suelta el celular. No, estaban hablando se referían a poder hablar con ellos de cosas que no fueran ni para regañarlos ni para mandarlos a hacer algo y eso a mí me impactó un montón y ciertamente hay días que yo me doy cuenta de que o yo no hablo con, o no he hablado tiempo suficiente con alguna de mis hijas o con las dos y luego entonces me propongo para el otro día y le pido a Dios que me ayude a poder reparar, ¿verdad? Eso que se perdió. Y algo que me ha enseñado mucho de los grupos de 12 pasos es que para uno poder alcanzar mejorar en la vida hace falta la autorreflexión. Todos necesitamos si queremos mejorar en cualquier área de nuestra vida necesitamos dedicar tiempo para poder ver cómo me fue en este día, qué cosas hice bien, qué cosas que quería hacer no alcancé y en el caso de como padres necesitamos estar reflexionando y otra cosa es el tener un mentor. George McDowell cuenta en uno de sus testimonios, ¿verdad? Porque George McDowell su papá tenía un problema con el alcohol bien serio y era abusivo, ¿verdad? Había violencia doméstica en su casa. Cuando él tiene sus hijos él se da cuenta de que él no tuvo una guía que si él se dejaba llevar por lo que hizo su papá para él ser papá puede ser un modelo terrible. Así que, ¿qué le hizo? Él dice que él empezó a mirar en la iglesia a los papás que él entendía que estaban haciéndolo bien o que se estaban esforzando y tenían una buena relación cercana con sus hijos. Así que podemos empezar a mirar a esos hermanos que son padres que sabemos que no son perfectos pero que están haciendo un gran esfuerzo. Sí, y una de las cosas que nosotros tenemos esperanza es que Dios nos conoce. Dios conoce como decía ese salmo de rabo a cabo aun cuando las palabras no han salido de nuestra boca ya él sabe lo que nosotros estamos pensando. Y mientras más tiempo nosotros pasemos con él adivina qué tú lo conoces a él tú empiezas a conocer su grandeza tú empiezas a conocer el cuidado que él tiene el cuidado que él tiene de mí todo lo que hace diariamente pero para eso hace falta una relación si nosotros no tenemos una relación con nuestros hijos o con Dios lamentablemente se nos va a hacer casi imposible poder llevarlos por el camino correcto. No le des todo este proverbio me gusta mucho dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte y balafeme en nombre de Dios es importante que podamos tener un balance entre no darle todo y como decía ahorita Jerry a veces lo más sencillo tiene más impacto en la vida de nuestros hijos y a veces lo llenamos de cosas materiales ¿verdad? y pensamos no yo estoy proveyendo el dinero está llegando de la pensión él tiene todo lo que necesita él tiene más de lo que necesita y pasamos tanto y tanto tiempo a veces trabajando para darle todo lo que ellos necesitan que a veces lo que les falta eres tú porque no tienen el tiempo para poder estar contigo dinero y tiempo no es lo mismo y muchos la mayoría de los hijos visualizan amor con tiempo el tiempo que tú pases con ellos es la capacidad que tú tienes de amarlos o de ellos sentirse amados acércate y comunícate con tu hijo escuchar atentamente y recientemente aprendí que me encantó escuchar atentamente ¿verdad? significa escuchar para aprender y eso me impactó nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar para contestar pero no escuchar atentamente es escuchar para aprender que es lo que la otra persona nos quiere compartir a veces pensamos que los hijos nos están diciendo repitiendo lo mismo o que nos están diciendo cosas que son livianas pero usted no sabe el impacto que tenga esas palabras en la vida de ese niño a lo mejor él tiene un deseo de compartir algo ¿verdad? que para él es bien importante o para ella es bien importante y a lo mejor estamos cargados del trabajo o estamos cansados o tenemos algo que decirle a él que pensamos que es más importante que es lo que él nos va a decir ¿no? coja el minuto que estaba diciendo Bela Lisbet coja ese minuto reflexional escuche escuche con atención compartir momentos eso es bien importante el tiempo de calidad no es solamente estar mirándose uno al otro ¿verdad? hay que hacer hay que hacer cosas hay que jugar con ellos hay que interesarnos por los gustos que ellos tengan hay que salir como familia viajar como familia buscar en casa cuando viajamos hacemos unos itinerarios y nos sentamos todos ok ¿y qué te gustaría hacer a ti? ¿qué te gustaría hacer a ti? y hacemos una lista ¿verdad? y vamos llevando con los gustos de cada uno porque en casa todos los gustos son totalmente diferentes hasta de las comidas pero es importante que eso sea escuchado y que sea ¿verdad? puesto en práctica y dialogar abiertamente la comunicación es extremadamente necesaria hay padres que no saben lo que está pasando por la mente de sus hijos no saben si están en depresión no saben si están recibiendo bullying en la escuela no saben si tuvieron su primera ruptura de noviazgo nada solamente saben que cuando le hacen la pregunta ¿y cómo te fue hoy? que ellos dicen bien 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 lo mismo de siempre pero no indagan más allá y con quién te sentaste y con quién hablaste ¿con quién almorzaste? tus amiguitas vinieron hoy que como que o sea tenemos que ser intencionales hacer preguntas para realmente hacer que ellos conversen y que nos expresen lo que sienten y este diálogo tiene que ser con gracia misericordia y con tiempo ¿sabes? porque hay veces que ellos no van a compartir cosas que van a ser bien fuertes a lo mejor ¿verdad? algo que le ha pasado a ellos o a lo mejor algo que le ha pasado a un compañero y si usted no está preparado emocionalmente para recibir esa información su cara puede notar ¿verdad? señales de peligro o señales de molestia entonces ya sus hijos recibieron en su cerebro yo no le puedo decir esto a mami o a papi porque me va a regañar o yo no le puedo decir esto porque les da miedo pacho les da vergüenza así que esos temas como por ejemplo el aspecto sexual o el aspecto ¿verdad? del noviazgo el aspecto romántico o quizás ¿verdad? de problemas que tengan pues se lo van a guardar o si no se lo guardan van a ir a decírselo a personas que no necesariamente son los mejores educadores o Google por ejemplo a preguntarle a ellos tenemos que nosotros tener ese diálogo y esa apertura donde ellos se puedan sentir seguros debería nosotros hacernos cualquier pregunta no importa el tema cualquier pregunta y si usted no sabe la respuesta o no está preparado a la respuesta usted no le va a decir esos son sandeses o esos son bobería o no hablamos de eso después usted le va a decir fíjate en este momento no tengo la respuesta pero dame la oportunidad para buscar la información y me voy a sentar contigo nuevamente y hágalo busque la información y siéntese con él y hágalo ¿verdad? y verbalícelo porque eso es importante que ellos vean que yo le puedo hacer cualquier pregunta a mi papá nosotros tenemos una adentro también curiosa que nosotros hablamos ¿verdad? en casa libremente y estaban haciendo chistes de doble sentido mi nena estaba me acuerdo estaba como en octavo grado y estaban haciendo chistes de doble sentido y ella no lo entendía y ella le dice a las amiguitas ah pero no te preocupes yo cuando llegué a casa pero serio de verdad le digo yo le pregunto a mami a papi para qué es lo que significa para poder entenderlo porque las amiguitas no querían decirle explicarle y las amigas tú eres loca ¿cómo tú le vas a decir eso? muchacha te vas a decir a ti no vas a decir a nosotras ¿cómo es posible? y ella no yo le pregunto nada pasa inclusive cuando a veces las amiguitas tienen dudas ella le dice no te preocupes yo le voy a preguntar a la mami a papi y después vengo para acá y le digo yo mira no yo te digo a ti ustedes son la información ustedes no van a hacer Wikipedia de nadie pero son cosas que pasan así que es importante nosotros tener ese diálogo y esa apertura con nuestros hijos para que ellos puedan venir a hablar con nosotros apoya ¿verdad? necesitamos apoyar a tu hijo y un ejemplo ¿verdad? de cómo el padre apoyó a Jesucristo en Marcos 9.7 dice que entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oír necesitamos ¿verdad? apoyar a nuestros hijos y eso ¿verdad? requiere tiempo si como dice ¿verdad? pues pusimos ahí cuando se necesitó el padre dejó oír su voz para avalar que hello este tiene todo mi apoyo y a veces esas palabras de confirmación y de validación son lo que los hijos necesitan para dar el paso eso de que tú puedes estoy contigo no te preocupes voy a apoyarte en lo que haga o estoy aquí para ti esas palabras de aliento y de apoyo ¿verdad? son necesarias para que ellos puedan echar adelante encaminarlo por el bien ¿verdad? exacto necesitamos encaminarlo por el bien la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando llegue viejo no se apartará de él todas estas cosas en teoría ¿verdad? son fáciles de hablarla pero sabemos que son súper complicadas no vemos ningún padre perfecto aparte de eso podemos venir con heridas tenemos heridas de nuestros padres y de nuestros antepasados de nuestros abuelos y de verdad que es algo bien complicado y por eso es que necesitamos de Dios para poder lograr ser padres necesitamos de la ayuda de Dios y de la ayuda de la comunidad de la iglesia necesitamos sanar esas heridas y necesitamos ver cuando intentamos algo y no lo podemos lograr cuando intentamos queremos mejorar nuestra relación con nuestros hijos y algo que me gusta que dice María muchas veces es que niño pequeño problema pequeño niño grande problema grande muchas veces esperamos a que exploten las cosas verdad para tratar de resolver el problema ya cuando el chico o la chica es adolescente o adulta y ahí queremos resolver algo que comenzó a lo mejor en la niñez y queremos a lo mejor ahí tratar de ser de influenciarlos y jalarle las orejas o decirle mira ten cuidado o sea estás en camino de muerte estás si si es así estás en un riesgo de que te metan preso pero si nosotros queremos poder ser efectivos y poder ser unos influencers en nuestros hijos tenemos que empezar cuando son chiquitos y ahorita que estamos viendo a todos estos niños que estaban aquí hablándole a los padres y felicitándolos aprovechen los papás y las mamás que están aquí que tienen sus hijos chiquitos para dedicar tiempo para esforzarse para poder dedicar ese tiempo que ellos necesitan y recordemos que Dios nos manda a llevar el evangelio pero también nos manda a amar a nuestro prójimo y el primer prójimo que usted tiene es su hogar es su familia es su esposa sus hijos y sus hijos van a sentir el amor de Dios a través de las acciones que usted haga hacia ellos si nosotros no los estamos amando si nosotros no le estamos demostrando con nuestras palabras que nosotros amamos a Dios como ellos nos van a creer nosotros tenemos que proyectar y transmitir el amor que siente Dios por cada uno de ellos a través de cada uno de mis toques de mis palabras o de mis acciones para que ellos se muevan a servir a Dios no porque yo se lo diga sino porque ellos lo han vivido han sido testigos de ese amor dentro de su hogar a nosotros nos encanta una canción que de hecho la escuchamos en un retiro de matrimonio de aquí de esta iglesia que la queremos compartir con ustedes queremos que la escuchen ¿verdad? ¿verdad? con cuidado y a medida que vaya la canción sonando nos gustaría que todos los padres pasaran al frente la canción habla de señor ayúdame a ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo ¡guau! o sea de verdad eso es parapelo la responsabilidad si yo creo que cada padre supiera la responsabilidad que tiene en su hogar con cada uno de sus hijos cada uno de sus hijos nace con un rotulito que no se ve que dice cuidado frágil y nosotros somos responsables de cuidar ese fruto de hacerlo ¿verdad? que crezca que conozca a Dios que conozca ese amor de padre y que conozca ese amor de padre hay muchas personas que lamentablemente en su hogar no han podido recibir un amor de padre bueno y cuando uno le habla de Dios padre lo rechazan no, no, no Dios el padre es tan y tan grande y tan bueno mejor que cualquier padre del terrenal así que Dios ayúdame a ser como tú para que ellos también ¿verdad? que quieran ser también como tú así que vamos a escuchar la música y mientras esté la música pues le pedimos a los padres que se vayan acercando la música de cómo la música Gracias por ver el video.